Hola, buenas tardes. Estamos en esta campaña de Piense en Rosa, encontrando a una amiga, encontrando a una guirrea. La verdad es que platicar con ella ha sido súper motivante y quiero compartir este momento porque quiero que ustedes, mis queridas amigas que nos están sintonizando, que nos escuchan, que nos siguen y que a través de las redes sociales podamos llegar a que se nos guste Carmen, por lo menos a una mujer. Ella tiene cáncer de mal. Gracias. ¿En qué fase estás, Carmen? Estoy en la fase 3, pero estoy luchando muy fuerte contra el cáncer. Yo invito a todas las chicas que ya están en ese problema a que no se dejen que la vida siga, porque es muy hermosa. Así es, la vida es muy hermosa y tú eres una guerrera. ¿Cómo fueron esos síntomas? Cuando yo inicié mi cuerpo, vi cambios en mi mamá. El primer cambio que yo vi fue que tenía pequeñas pulsadas, muy ligeras, demasiado ligeras como para tomarlas en consideración. Y también presenté comienzón en la parte afectada de mi seno y además me vendía una bolita. Esta bolita empezó a crecer muy lento, pero empezó a crecer. Era una bolita dura y tuve una ligera secreción por lo que me empezó. Esa secreción era como amarillenta, pero igualmente no le tomé mucha importancia porque pensé que el cambio hormonal que uno tiene podía llevar a esto. El siguiente síntoma que yo tuve fue dolor en mi codo y en la parte de mi cuello. Era mucho dolor, tanto que yo dormía en el piso. Nuevamente ya cuando a mí me operan, esos dolores a mí se me requieren. Entonces yo sí les invito a las chicas a que cuando empiecen a ver esos cambios, que son muchos, son varios. Hay personas que tienen el seno rojizo, escamado, que no hay dolor, no hay dolor, pero una misma siente que algo está mal. Entonces ha hecho ocurrir con un oncólogo. ¿Tú te explorabas? Sí, 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 sí me revisaba yo. Me revisaba y precisamente por esto yo estuve yendo con mi doctora. Afortunadamente y desafortunadamente mi doctora es médico general. Entonces un médico general no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque sus estudios son diferentes a un doctor de oncología. Un oncólogo, sí. Ajá. Entonces si yo hubiera sabido que un oncólogo era el especialista para lo que yo necesitaba, júrenlo que hubiera pagado 10 mil pesos por ir a un oncólogo. Sí. Afortunadamente la gente decimos, es que no tengo dinero porque sale muy caro un oncólogo. Pero más caro sale el hecho de no estar a tiempo en un tratamiento. Yo hoy lo digo, si a mí me dijeran Carmen paga 10 mil pesos, vería la forma de conseguir 10 mil pesos para ir a una consulta con un oncólogo. ¿Por qué? Porque yo tendría más la oportunidad de detectar el cáncer un poco más temprano, así. A hoy, no me quejo, benito a Dios, tengo un doctor, la verdad, muy bueno, es el doctor Chacón. Este doctor, pues la verdad, nos está llevando de la mano. Perfecto. Tenemos esas ganas de vivir aparte de la familia. La verdad, yo me apoyo mucho y le he comentado con el señorcito de Corazón Rosa porque es la persona que no me ha soltado hasta la fecha de la mano. Entonces, yo las invito a todas, no, las invito a que cuando vean un pequeño problema, esa pequeña pulgadita que diga ahí, me pulsa pero ya se quitó. No es cierto. Algo está pasando. No lo dejen, por favor. Yo se los pido. No lo dejen porque cuando ya estamos en este lado, la verdad, no decimos tantas cosas y decimos por la primera frase. Que yo hubiera. Que yo hubiera. Que yo hubiera detectar. Carmen, yo te abrazo con mucho cariño. Es un ejemplo a seguir. Y por favor, mis amigas, ustedes también están viendo este video. Ustedes llegan este mensaje que Carmen quiera hacer llegar. Por favor, vamos a tocarlo. Se va a disfrutarlo. Se va a explorar. Se va a visitar al médico. Al tiempo. Todo este caso puede ser detectado al tiempo. Gracias a Dios. Carmen está dando la lucha y Carmen quiere que ustedes también estén viendo. Claro que sí. Las invito a todas. No piensen, porque no tengo 40 años. No me toca. Puede ser desde un bebecito hasta una persona de 100 años. O sea, no se ponga un límite en la edad, por favor. Es lo que más les explico a la gente. Yo me he encontrado con personas a las cuales tienen 20 años y ya se ha comentado que se revisen y la contestación es, gracias, le diré a mi mamá, porque ella tiene 40 años. No es cierto. El hecho de la edad puede ser desde un bebecito recién nacido, que ya presente un sánchez en diferentes partes de su cuerpo hasta una persona de 100 años. Entonces, no nos llevemos por la edad. Que mejor rompeamos nuestro cuerpo. Vamos a cuidarnos. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.